Presentando el siguiente de la tarde, se llama Conejo, viene Caballito y este lo presenta para... Conejo, 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 Conejo. Conejo, Conejo, Conejo. Conejo, 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 Conejo. Conejo, 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 Conejo. Conejo, 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 Conejo. Conejo, Conejo, Conejo. Conejo, 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 Conejo. Conejo, Conejo. Conejo, Conejo, Conejo. Conejo, Conejo, Conejo. Conejo, 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 Conejo, Conejo. Conejo, Conejo, Conejo. 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso! ¡Oh, hermosísima la manera de mover los payacates! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, hermosísima la manera de mover los payacates! 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 ¡Cállense ahí! ¡Cuáles están preparando 10 gallos! ¡Mierda y labores, ahorita van a ver! ¡Está en esta noche, acá hay dos! ¡Mierda y labores, ahorita van a ver! ¡A un samurache, Lelo! ¡Ah, usted! ¡Órale! ¡Vaya salizando el bigote que no entra el reloj en el aire! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suevenis todos todos pochacitos! ¡Aunos vamos a regalar un jurecito, un carrito, un mini chato como todos! ¡Inamón! ¡Vamos! 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 Los perros, que me los ponga, que me los ponga por esa es la chida. ¿Qué es la chida? A ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Un tajualito, a ver patrón, un tajualito Pártelo por ahí No, ahí está pues ¿Cuánto hay? ¿Ya se acabaron o todavía faltan? ¿Ya se acabaron? ¿Ya se acabaron, ya están bien hijos? ¿O falta yo? A ver, falta, ¿cuánto falta? ¿Cuánto faltan? ¿Uno? Ay, nomás eso me faltaba Vámonos, se van a completar, miren nomás Que un muchachón, así que no se animen a pasar Ahora bailen los dos Ahora bailen los dos para que se les quite Ahora sí ¿Ya ven? Se están revisando Ahora sí, vámonos, tira nomás Sí, sí, se ha salido lento Ahora sí, vámonos, a ver qué les van a tocar Ah, van hasta arriba, se necesito aquí que me toman la banda Ah, mira, y con manitas Ah, ¿qué hubo? ¡Manándale! A ver, tomámoslo Y no, conmigo, acá no me pierdo detalle Mira nomás que morir Híjole Eso, ay, ay, ay Y voy folla Porque el gallo lo bebé de chundón Eso No, qué manera, qué hermoso Mira nomás Nos vamos a contar de agarrar en las manos A esto de la serie Ay, madre mía Échale chelelo Sí, se animó mi chelelo Ya se caerán los luces, amigo Eso Mira nomás, qué bonito Eso Llegando a la casa Los dos esperan la bruja Con esta de la mano No vamos a ver Eso 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 Y aquí no más que mi hermana, mi hijo Mira nomás Mira, mira Más que Qué ternura No vamos a bailar Jajaja 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 Bueno, les toca suelo Jeleno Jeleno Caballeriza Haz lo que prefiero Jajaja Jajaja Ay, eso Porque sí me gustó Aplávales Ahora es cuando Chilo vele No se atrasa Mira nomás Eso No se atrasa Mira nomás Ay 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 Y aprieta La que no son pasadas Ay Y las que tira Y rey Mucha envidia Ya temen Aguaquillito De moradito Bueno, Juan Eso 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 Qué bonito Créanme lo que Dame un fuerte aplauso Hombre Qué hermoso ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Todos que se metieron De premio llevan un beso Andale hija décelo A prestigio Ahora ella Ahora ella Ahora ella A ver, te resuelvo para el otro amigo A ver, usted también Vamos ¡Ay, hombre! Híjole Ahora, ahora acá, mi amigo Ahora mi rey, acá Ahora usted Híjole Ahora voy yo a todos, no se crean A ver, vamos a sacar aquí un ganador Más o menos A ver ¡Mami, chelero! ¡Eso! Para mi amigo aquí, que está aquí Para acá, para mi barbón Para mi amigo Para acá, mi amigo Sí, sí, sí Sí Para mi amigo Sí Sí Bueno, bueno, se la llevó La parejita de chelero Se llevó el premio Se va a arreglar allá ¿Quién es la pareja de chelero? Ahí está Bueno, ella Ellos ya Ahí se van a arreglar ¿Dónde estoy con mi amigo? Allá se van a arreglar ¡Muchas gracias! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¿Qué fuerte la diana? ¡Eso es la diana! ¡Fuerza, fuerte la diana! Los saludos especiales mi compa Para toda la gente aquí de Santa Clara que nos está acompañando Toda la gente de los ranchos por aquí cercanos Los ranchos y comisiones Vamos a continuar con las amigas 30 cartas Mientras tanto se llama 30 cartas Mi compa Don Nele Vamos a proporcionar por ahí se llama 30 cartas Se va por los amigazos Sigan oficiando mi compa Por ahí se va a votos a las vaqueritas Que guapas amigas Por aquí ya saben No tampoco Bueno faltan dos toros Para que entre por ahí No, 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 no Y eso pero No, no, no Santa Clara La reina Los reyes No, 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 no No, 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 no La reina Que cuesta es tu lugar Que el pueblo Y en los delines Vec поjサ La reina La muerte se fue marchando, donde nos sentábamos a platicar de amor La muerte se fue marchando, se fue secando, igual que mi corazón Y a la muerte se fue marchando, sufrirá Y yo no sé qué contigo, amor, que no sé si puedo, pero seguro espero de ser ¡Y ya no regreses, grato! ¡Y ya no regreses, grato! ¡Es un orgullo! ¡Es un orgullo! ¡Es un orgullo! No hago tu contestación Será porque no la has perdido ¿Por qué no teran? No meusionas aquí No es mi amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 oh No sé quién o no Porque no sé si no es, 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 porque no sé si no es. El penal de la Loma lo están solicitando por allá, ¿de qué lado, pariente? ¡Vámonos recio! Los albotes por ahí los que están perdiendo los garbanzotes, mi compa. ¡Ejerdad es vida! ¡Vámonos por recio! Se llama el penal de la Loma. ¡Suéltalo, pariente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y no es quien aguante! ¡Vámonos 25 años! ¡Vámonos 25 años! ¡Vámonos 25 años de tarde! ¡No los amamos! ¡Vámonos 25 años de tarde! ¡No los amamos! ¡Vámonos 25 años de tarde! ¡No los amamos!ll ¡No los amamos! ¡No los amamos! ¡No los amamos! Ya no llego, ya terminó mi ceniza En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado En penas de la luna, ahora me he procesado Música Hoy yo sé que es un dolor, que es como el de la agua, que es el dolor que se pasea tranquilo, porque no hay nada más, por lo tanto le pido a mi hijo, y también por la tienda se va. Por eso ya se ríe en su pecho, ahora todo por mi frente Sacar un suelo de su piel, el sol de pecado en el árbol A lo beso de un ciego de pecho Sacar un suelo de su piel, el sol de pecho Por eso ya se ríe en su pecho, no se ve en el de mi lleno Sacar un suelo de su piel, el sol de pecho con el sabor Sacar un suelo de su piel, el sol de pecho Sacar un suelo de su piel, el sol de pecho con el árbol Y el sol de pecho con gato, el sol de pecho con el árbol Sacar un suelo de su piel, el sol de pecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Así no! Así no, con el micrófono Con el micrófono Con el micrófono lo saludo Ahí te voy Con el micrófono lo saludo Ahí te voy ¡Así no! Así no, mira, les tienes que decir Damas y caballeros, niños y niñas ¿Cómo están todos ustedes? Ya ves, así Ya escuché, escucha bien Damas y caballeros, niñas y niños ¿Cómo están todos ustedes? ¿Así no? Oye, ¿ya viste a los torrenitos? Están jugando, no los viste ¿Los puedes celular? A uno por uno Ahí te voy ¡Hola! ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Yo! ¿Tú? ¡Sí! ¿Tú? ¡Yo! O menos Simpson ¿Y tú cómo te llamas? ¡Yo me llamo Joaquín! ¡Él es Joaquín Gutiérrez de Guadalajara, Jalisco! Muy bien ¡Hola! ¡Hola! ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? ¡Él es Nacho del Distrito Federal! Muy bien ¡Hola! Le estoy hablando al de Verde con Blanco Si al de Verde con Blanco le hablo ¡Si a ese güey de Verde con Blanco! ¡No es al señor, hombre, es a ti! ¡Hola, mi amor! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¡Ay, adivina mi nombre, papi! ¡Wow! ¡Sí! Primo hermano de Juan Gabriel Oye, dime con qué letra comienza tu nombre y yo lo adivino ¡Ay, con la J! Si tu nombre comienza con la letra J Seguramente te has de llamar ¡Joto! ¡Julio! ¡Jaime! ¡Javier! ¡Ja poco! ¡Ya sé! ¡Se llama Geni P! ¿No? ¿Julian? ¿No eres Julián? ¿Entonces cómo te llamas? ¡Tony Sandoval! Espérate, 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 espérate ¿Y Tony Sandoval? ¿Y Tony Sandoval dónde lleva la J, güey? ¡Escos y Antonio! ¡Escos y Antonio Sandoval Tony! ¡Escos y Antonio Sandoval Tony! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Toni Sandoval Rara! ¡Oye! ¿Seguramente puede ser Lorena Herrera? ¡No! ¿No? 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 ¡Niulca! ¡No! ¡La Titanic! ¿No? ¿Esto es cómo te llamas? ¡Olga! ¡Ella es Olga del Distrito Federal! ¡Muy bien! Bueno, ya saludan los niños, ya saludan los toreritos ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Señor, bájese, por favor! ¡Oye! ¡Eso es una monja! ¿Qué? ¡Eso es una monja! ¡Eso es una monja! ¡Eso es una monja! ¡Que es de los enanitos toreros! ¿Qué tiene que ver una monja aquí? ¡No es un re agarrado! ¡Señor, bájese, por favor! ¡Se va a caer, hombre! ¡Bájese! 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 ¡Bájese, por favor! ¡Déjenos trabajar! ¡Déjenos trabajar, por favor! ¡Ok! ¡Muy bien! Señores, ya no me resta decirles Yo muy contento de volver a venir aquí con ustedes ¡Mi nombre es... ¡Patarro! 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 ¡Señor! ¡Patarro! 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 ¡Señor! ¡Guardes! ¡Por favor, bájese! ¡Por favor! ¡Por favor, déjenos trabajar! ¡Bájese! ¡Por favor, no deja ver a la gente que está arriba! ¡Por favor, bájese! ¡Bájese, por favor! ¡Bájese! ¡Qué pasó, hombre! ¡Ay! ¡Así me caigo! ¡Ay, payaso! ¡Oye! ¿Qué? ¿Les puedo tomar una foto y me voy? ¿Les tomo una foto y... ¡Ya se las tomó! ¡No! ¿Qué? Es que de allá afuera se ven bien chiquitos. ¡Ya, señor! ¡Cállase! ¡Sácalo, hombre! ¡Ya! 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 ¿Qué le pasa, hombre? ¡Ya! 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 Yo quiero trabajar. Usted no puede trabajar aquí, no es artista, aquí están los enanitos toreros, además viene borracho, no es enanito. ¿Por qué no soy enanito? ¡Claro! No es enanito, no puede estar aquí. Sálgase, no es enanito, no puede estar aquí. Ok, sácalo. Ya, ya, no puede estar aquí, no es enanito, señores, disculpen de verdad que cuando se toma vino, cuando se toma vino se hacen muchas tonterías, cuando se toma vino se pierde el control. ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Ya, hombre, ya saque, ya, 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 señor, ya, no, ya le dije, no puede estar aquí, además no es artista usted. Yo soy artista. No. Yo trabajo en Televisa. A eso no se lo cree nadie. Yo echo el aire en La Rosa de Guadalupe. Y seguramente ha de poner la rosa, ¿no? Pone la rosa, ¿no? Oye, ¿qué es lo que hace si realmente es artista? Pues mira, no venía preparado, pero yo bailo. Canto. Sé bailar. Sé cantar. Soy bailarín. Canto. Bailo. Soy cantante. Y soy bailarín. Pues a veces bailo y canto. Ya no sé, payaso. A ver, vamos a ponerle música a este borracho. A ver, señor operador del audio. Señor operador del audio, vamos a ponerle música a ver si este borracho sabe bailar. Vamos a ver si realmente sabe bailar. Y además quiere palma. La música. Para leer la música. Para leer la música. Para leer la música. Para leer la música. ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? Ay, payaso Ay, payaso ¿A qué hora sales por el pan? Ya, hombre ¿Qué pasó? Se me salió el zapato Mira, ya está ese zapato, vaya por él Tráemelo Vaya a usted, hombre, no soy su gato, hombre Tráeme mi zapato, por favor ¿Por qué no quiere ir? ¿Quién está enojada? Mi mujer Su esposa está enojada con usted, pues claro Las mujeres se enojan cuando llegan los maridos borrachos No, no es por eso A mí se enojó porque llegan borrachos, ¿por qué se enojó? Porque ya ves que Todos andan buscando la lata con su nombre Sí, las latas de Coca-Cola tienen su nombre Jesús, Ernesto Pues yo llego bien romántico y le digo Mi amor Allí se enoja con su nombre ¿Y qué me dice? ¿Serás tonto o qué? Esto Esto es un atún Se le reventó la lata de atún Y que le digo Hay pinche dolores Por nada te tengo a gusto Los mamás ustedes se han de guisar, seguramente son las únicas que guisan Oye Oiga Ya no, ya, ya, ¿qué pasó? Yo canto ¿Qué canta? Canciones ¿De qué artista? Del güerito este ¿Mil Miguel? No, Calimba A ver, ¿de verdad canta? Yo canto ¡Hola, bebé! ¿Y si hacemos un muñeco? ¡Échale, Marechi! ¡Se la saben! ¡Gracias! Los amo Los amo Los amo a todos Ahí se los reparten ¿Qué, tú, qué? ¡Ay, yo, qué! ¿Yo qué? ¡Ya me hice enojado, hombre! Ya estás enojado Ya estoy enojado Aquí venimos a torear ¿Toreros? ¡Aquí somos toreros! ¡Aquí no hay perro con cuernos de cartón! Espérate, espérate, bebé Espérate Además, usted no trae ni capote Aquí está mi camote ¡Capote! Esto es capote Que le haganole Que le haganole ¿Eso qué, hombre? ¿Eso qué? ¿Eso qué, güey? ¿Se lo olvidaron? ¡Ay, ya! ¡Ármate! ¡Ahora sí! ¡Ya sáquese, güey! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¿Está bien, no? ¡Ya! ¡Ya! ¡Se me hizo enojado! ¡Quédame! Ahora sí está súper enojado ¡Ya, hombre! ¡Ya! ¡Ya! ¿De verdad quieres trabajar? Yo quiero trabajar Ok ¿Usted es capaz de ayudarme esta tarde? ¡Yo te ayudo! ¿Usted es capaz de ponerme todos los discos el día de hoy? ¡No lo puedo! ¿Usted me pone los discos? ¿Usted es capaz de ponerme todo lo que le pide esta tarde? ¡Eh, viejo cochino! ¡Oiga! ¡Oiga! Ey, señor, eso se ve muy feo ¿Se ve feo? ¡Claro que se ve muy feo! Pero se siente rico Oiga Por cierto, aquí está el sonido Miren, vayan aquí derecho, brínquense Y a mí me pone el sonido, la música, ¿ok? Muy bien, vayan aquí derechito ¿Ok? Oiga, por cierto, ¿a usted cómo lo llaman? ¿A usted cómo lo llaman? Por celular No, ¿qué cómo le dices? William Levy No, quiero saber el nombre suyo de usted ¿Cómo se llama mi nombre? Así es ¿Cómo? ¿No digan que le voy a romper de adivio? Dígame despacio Despacio El nombre, dígame despacio Luis Miguel Luis Miguel Ruperto Tibio Vamos a darle un aplauso a Luis Miguel Señores torineros Que se preparen para que venga el primer tolete De la tarde Los ceravetos toreros Abusados muchachos Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién va a ser el primero en salirle? ¡A beside him? Vamos a ver ¿Quién va a ser el último tolete? ¡A ver qué? las palmas para Patorro, y aquí tenemos a Joaquín, ole, vamos a ayudarlos, ole, este bonito grito de ole, ole, aquí tenemos a Nacho Zaragoza, venga, ole, belingá, bonita gente, hay que animar a estos chaparritos, porque están haciendo su mayor esfuerzo, ole, aquí tenemos a Tony Sandoval, y aquí también tenemos a Nacho Zaragoza, y aquí tenemos a Patorro, y vamos a animarnos gente bonita, con ese grito de ole, y con esas bonitas palmas también. Abusado, abusado, porque ahora sí ya se encabitó, aquí tenemos a Nacho Zaragoza, música. ¡Olé! Aquí tenemos a este grito de ole, ole, dándole unos capotazos a este torito. ¡Venga, Nacho! Aquí también tenemos a Tony Sandoval, y aquí tenemos a otro güey que quiere hacer también lo mismo, pero no puede. ¡Olé! Y cambia más de género musical, porque viene a toda López, él es... ¡Azúdame! 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 ¡Y están palmas para acompañar a Joaquín Gutiérrez! ¡Azúdame, Patorro! ¡Azúdame! ¡Azúdame! ¡Están palmas al ritmo de la música! ¡Je, je, je! ¡Azúdame! ¡No se quede con las malas aplaudir! ¡Je, je, je! ¡Azúdame, Patorro! ¡Esas palmas! ¡Je, je, je! ¡Y esas palmas que se escuchen! ¡Abrino de la música! ¡Abrino de la música! Aquí tenemos a Patorro. ¡Olé! ¡Olé! ¡Y esas palmas! ¡Je, je, je! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! ¡Para acompañar a Joaquín Gutiérrez! ¡Je, je, 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 je! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas que se escuchen! ¡Para acompañar a Patorro, ¿eh? ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas que se escuchen! ¡Para acompañar a Patorro, ¿eh? Y también tenemos a Joaquín Gutiérrez! ¡Viva! Y aquí tenemos pelea de mi madre ¡No te dejes Joaquín, no te dejes! Dile que se meta con uno de su tamaño Joaquín ¡Abusado! ¡Uy! ¡Dale Joaquín, no te dejes! ¡Dale otro, dale otro! ¡Igual! ¡Y vamos a cambiar de... ¡Mueva las manos ahí en el corral! ¡Vamos a ver ese cómo sale! ¡Mueva las manos ahí en el corral! ¡Mueva las manos ahí en el corral! ¡Que se escuchen! ¡Je, je, 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 je! ¡Para acompañar a Patorro y a los dejanitos toleros! ¡Abusado, Tore! ¡No! ¡No! ¡Ven Rosita! ¡Aquí ganamos a Patorro! ¡Olé! ¡Vamos a acompañarlos! ¡Olé! ¡Aquí ganamos a Patorro! ¡Olé! ¡Venga Patorro! ¡De esas palmas! ¡No te quedes con las ganas de Poblín! ¡Olé! ¡Olé! ¡Aquí ganamos a Patorro! ¡No te quedes con las ganas de Poblín! ¡Ya, Jordín Gutiérrez! Gracias. 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 ¡Arriba y acima! ¡Arriba a todos ustedes! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! ¡Aplausos para la torera de Olga! 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 ¡Bule, bule! ¡Gente bonita, Patorro tiene razón! ¡Le estoy haciendo bullying! ¡No hay que reírse de los defectos físicos de las personas! Patorro no está pelón, no es calvo, no es la cabeza de rodilla. Pero si eso es un maldito... Simplemente eso no es un... un cocoliso. ¡Aplausos para la torera de Olga! Y todos te miran, te miran, te miran, te miran, te miran, porque estás bien calvito, porque estás repelón. Y todos te miran, te miran, te miran... No sabes cantar, además, aprende, 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 aprende. ¡Aplausos para la torera de Olga! ¡Aplausos para la torera de Olga! de la yegua y a mí y a mí me faltó jinete la yegua la yegua la yegua caballo pony vieja vieja mula asmo juez bien ya si quiero señores Somos en el mando, señores, muchas gracias De verdad, muchas, muchas, muchas gracias Nosotros somos A todos los toros y los enanitos toreros ¡Gracias! De verdad que quisiéramos más Quisiéramos más, pero todavía vienen los toros Vienen todos los de monta, vienen el sorteo Vamos a continuar, señores, muchas gracias Nos vemos y recordamos ¡Gracias! 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 ¡Volvida! 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 ¡Se lleva rápido! ¡Volvida! ¡Volvida! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Esforzarte de tu vida A sobrevivir con algo Que es daño que nos floreció En su rama, en su espinada Con la espera, en su amor A sobrevivir con algo Y en su amor, ya no llorará En su rama, en su miedo En su rama, en su amor, en su amor A sobrevivir con algo Que es daño que nos floreció En su rama, en su amor Y yo no pienso lograrte Porque despertar Y muy necia Yo voy a esperarte Que el otro sea que me gustara Mientras la gente escuchaba Con las llaves De la casa Donde ayer Fuimos a amarte A sobrevivir con algo A sobrevivir con algo A sobrevivir con algo Porque el de ahora Quería Y yo no me lo pasé Y 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 no me lo pasé Dios No me lo pasé Y no me lo pasé Que el otro sea que me gustara Y cinco La última de ese miedo que ya no vas a llamar El vino de la almohadilla Tú no te puedes sentar, no te decías que te amabas Que la atención es fea La última de ese miedo que ya no vas a llamar